Con la profesora María Teresa Vázquez hablamos de Mecenas Solidario y una actividad concretada recientemente. Ay, por suerte nos salió el sol y acá estamos, nuestra primera, segunda caminata en realidad, porque el año pasado fue nuestra experiencia piloto. Acá estamos junto a la gente de Caridi, la gente del IPEC, del Hogar de Ancianos, en una jornada solidaria, o sea, estamos acompañando a la familia Mecenas, a los amigos y pidiendo solidaridad para estas entidades. ¿Cómo surgió este Mecenas Solidario y esta caminata concretamente? Queríamos hacer algo de salir de las puertas del colegio, porque siempre estamos haciendo solidaridad, pero con puertas cerradas, y aparte nos parecía que la jornada deportiva, caminar es saludable, también estamos en el mes de la salud, y entonces se juntaron, poder hacer algo divertido y solidario a la vez. Los chicos del secundario y también los del primario se enganchan en todo este tipo de actividades. En realidad está todo el colegio comprometido, tenemos chicos de secundario desde el sexto año, que aunque parezca tempranito el sábado están acá, y los más pequeñines de Caridín también acompañándonos. La solidaridad se empieza con los más chicos. Con todos, todo el tiempo estamos hablando de solidaridad, de ayudar al prójimo, de estar para el otro, y ese es nuestro lema, estar para el otro. ¿Cómo están colaborando hoy? ¿Cuál es el tipo de ayuda que trajeron? Hoy estamos recolectando ropas útiles, juguetes, elementos de higiene, alimentos no perecederos, que van a ser distribuidos entre el Hogar de Anciano, la Escuela Caridi y el Hogar Piamanga. ¿Quién no se ha acercado hoy a esta caminata, igualmente hay tiempo para acercarse al colegio con la donación? Obvio, toda la semana vamos a estar en el colegio recibiendo todavía donaciones, ya lo veníamos haciendo, y seguramente que la semana que viene estaremos entregando a las entidades todo lo recaudado, que gracias a Dios, hasta el momento, es mucho. ¿Te pido una síntesis final de esta nota, de esta jornada? Para nosotros es una felicidad que el sol nos acompañe, después de todos estos días de lluvia, y que todos los chicos estén acá, junto con nosotros.